hermosisimo, chuladisima, fibrita de carbonisima ya quedo el mini con sus cositas mira calaveras con su expel humo fibra de carbono obviamente carbon fiber, nos falta este, carbon fiber acá, acá mira su expel, aquí estos plásticos se rayan muchísimo, los ves y se rayan, ya no, ¿por qué? porque ya trae su expelazo, mira acá de igual manera, ya trae su laminex y sus aritos también con fibrita de carbono, que chulo se ve así mira que tal amigos, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo vídeo de mapa, un vídeo de desmadrando el mini cooper, mis amigos, esto se va a poner interesante, esto es una continuación del vídeo pasado, si no viste el vídeo pasado, te recomiendo que lo vayas a ver está muy largo, hablé mucho, me encanta hablar, es mi manera de trabajar, si no te gusta, hay mucho contenido en youtube este, vamos a continuar con las vistas, el expel, todo lo que le estamos haciendo al mini, terminar con la vista de la cajuela que le dejamos a medias a medias, pero también vamos a continuar con nuestra cuestión de con la cuestión de la se me va el pedo bien duro ah, de lo que estamos esperando, por lo que compramos el mini cooper, quiero platicarles una situación hace tiempo, hace bastantes meses estuve trabajando o yo tenía la idea de querer hacer las cosas más rápidas en 3D ya no hacer a mano, con espuma y todo ese rollo entonces, la mejor manera era, pues conocer o manejar el 3D, yo no soy yo no soy bueno para el 3D, le sé manejar más o menos, pero como para diseñar ese rollo no, pero si le sé a la diseñada de que jala la curva aquí, jala la curva allá como hemos hecho los white body a mano entonces dije, tengo que buscar una persona, un experto que me ayude a hacer eso, para yo poder enfocarme a lo que soy experto y él a eso, entonces hice una alianza con un amigo que está en Tailandia, el cual trabaja trabaja lo que es el diseño 3D, es muy bueno entonces estuvimos platicando, maquinamos algo desde hace unos meses y resultó esto vamos a hacer una alianza en la cual vamos a diseñar él se conoce en Instagram como Mosi, entonces vamos a hacer unos diseños se llama Mosi & Marco Map, para poder abarcar lo que es el mercado que está de este lado, occidente Estados Unidos, México, Sudamérica, Centroamérica también podemos mandar a Europa y todo ese rollo entonces la idea es trabajar el diseño en conjunto tener los trabajos acá en impresión 3D detallarlos, hacerles moldes pum, y fabricar y comenzar a vender entonces esto con que nos va a ayudar nos va a ayudar a que sea algo más rápido porque yo para fabricar un white body pues es más es más lento la calidad puede que sea la misma pero es un poquito más lento estar trabajándolo todo a mano que cuando ya lo tienes en 3D y aparte cuando algo no te gusta es fácil modificarlo por ejemplo estuvimos trabajando el white body y en el spoiler de la cajuela vimos alguna un diseño y dimos no, mejor jale más acá es que mira queda más ancho hay que darlo más angosto entonces puedes modificarlo a cuando tienes la pieza en espuma crecerle, aumentarle recortarle es una buena bronca entonces pausé estamos infusionando un lip para un Audi R8 que estamos pintando allá abajo el que les enseñé en el video pasado entonces ¿quieres aprender a hacer esto? infusiones fabricar tus propias piezas en fibra de carbono contáctanos arroba carbon kaizen damos cursos capacitaciones skinning fibra de carbono moldes infusión comercial continuamos mira entonces yo acá ya tengo mis piezas en 3D mira entonces yo ya tengo mis impresoras trabajando por este lado mira acá ya tengo las impresoras trabajando sacándome las piecitas esta no está trabajando porque ahorita les cuento por qué esta es nueva pero mira acá ya tengo en pedazos lo que es el lip del mini cooper mira estas ya están pegadas aquí mira una sola pieza y aquí tengo las piezas divididas mira entonces todo esto lo voy imprimiendo por partes lo voy detallando y ya todo esto lo tengo que detallar y fabricar en molde suena sencillo pero no es tan fácil pero si nos va a recortar mucho más tiempo bueno en diseño si nos tardamos un ratillo pero les digo nos vamos poco a poco y vamos perfeccionando el lip que queremos pero lo que iba déjenme le echo un ojito al lip del R8 porque si se fijan cuando tú fabricas una pieza los que fabrican fibra de vidrio y tú estás trabajando una pieza de fibra de vidrio o a molde abierto en fibra de carbono en tu vida puedes dejarla yo le puse su manguerita le puse su suero y me fui a hacer otras cosas esto tiene que llenarse tiene que hidratarse por completo no pasa nada pero bueno ahorita tengo ya desarmada la pieza porque tengo ahí un problemita en el cual tienes que convertirte en varias cosas cuando tú empiezas un negocio emprendes un negocio de repente te conviertes en varias cosas ahorita me convertiré en electrónico porque me está fallando esta pieza este es el la nariz la que inyecta entonces ahorita se tapó esta impresora es nueva entonces yo esperaba que al ser nueva tuviera menos broncas pero parece que que tuvo más yo se lo atribuyo o le quiero justificar aquí esta pieza aquí esta aquí esta impresora es nueva se tiene que asentar entonces apenas se está agarrando el rollo entonces ya van dos veces que me aplica la de que lo imprimo o sea se está moviendo pero no está inyectando nada de destruyendo nada de plástico entonces pues nomás está haciendo wey y pues son impresiones largas de 12, 13, 14 horas entonces imagínate que yo le estoy dejando ahí 3, 4 horas y no está haciendo nada nomás me está gastando la luz y me está gastando el tiempo más que nada porque el material pues no me está gastando material entonces es decir ahorita me estoy convirtiendo en en electrónico que es algo que que siempre odié sinceramente cuando estaba en la preparatoria estuve en un cebetis una escuela técnica estaba en electrónica y yo juraba que iba a ser ingeniero electrónico dos semestres me basataron de ingeniería de técnico en electricidad tomando electrónica para decir no es lo mío entonces está bien que que prueben para ver si les gusta y si no pues estén a tiempo de abortar la misión entonces ahorita estoy desarmando esto no sé qué estoy haciendo sinceramente pero pues no me puedo esperar a que venga alguien a solucionarme el problema necesito seguir trabajándolo entonces al final me sirve de contenido también entonces prueba y error mis amigos no pasa nada entonces dejen sigo desarmando esta y ahorita vamos a bajar para ver si ya está la cajuela los amigos de basebox nos están tapizando la tapita y hay que ver ya lo desarmé y quiero que me acompañen a empezar a armar el el white body el white body la que me ayuden a armar la elip se ve todo bien mis amigos pero bueno vamos a seguir y listo esta mierda esta la estaba cagando estaba atorando es que digo no sé no soy experto en impresoras pero esta impresora tiene el sistema de como decirlo de succión o sea el que va jalando el plástico y la inyección en una sola en una misma entonces a mí no me agrada mucho eso porque pues no sé como que está más complicado y cuando pasa una atorada de estas pues como que no lo detecta y se sigue trabajando y la otra impresora es la versión anterior tiene el sistema de succión aparte entonces también esto no se calienta o sea no sé llámenme loco yo no soy diseñador de impresoras 3D pero esa es mi deducción amigos entonces ahora a volver a armar procuren sacar fotos yo siempre saco fotos de todo lo que desarmo mira sea un coche sea esta cosa porque luego se me olvida digo me ha pasado muchas veces sobre todo más cuando era un niñato cuando era niño cuando era niño me encantaba desarmar mis juguetes pero luego ya no sabía cómo iban y mi mamá me regañaba para eso quieres tus juguetes ve los tienes todos desarmados entonces para que no les pase ahí está procuren cuidar este cómo iban armadas las cosas para que no batallen muchachos mira por ejemplo aquí ya no me acordaba dónde iban ahí está ya me acordé es que lleva unos más largos y unos más cortos entonces ahí está ya listo entonces ya volvemos a armar y volvemos a armar allá la ventaja es que esta cosa viene muy bien señalizada o sea donde dice donde va conectado el ventilador hablando de estos cablecitos dice fan fan 1 fan 2 porque pues trae varios ventiladores ¿no? entonces pues ya como que no batallas tanto en ese aspecto pero es que trae varias puntitas mira este lo compré ¿para qué lo compré? para el nintendo switch el nintendo switch ya no jalaba un botón dije pues lo desarmo ¿cuál es el pedo? y si lo pude armar para que después me diera cuenta bueno me dijeron no sea cierto me dijeron argüende que según los controles de nintendo switch tienen garantía de por vida algo así ¿no? que según tú lo envías y te mandan otro nuevo o sea yo no sabía eso yo desarme el mío y compré los rieles fue lo que se madrearon de nintendo switch los que tengan nintendo switch me entenderán eso se madrea mucho y yo no lo uso sinceramente los usan mis hijos pero pero uno como padre tiene que buscar la manera de no gastar tanto dinero entonces me salía más caro comprar otro nintendo switch otros controles que nada más este cambiarle esa pieza bueno vamos a seguirle lo logramos mis amigos ya logramos acomodar esto tengo un desmadre no hagan caso al cable porque pedí un no break y todavía no ha llegado pero debe estar un no break ahí y soldar las patitas estas bien y todo ese rollo porque mi plan es meter otras dos para acá entonces pero ahorita vamos bien ahorita lo que está imprimiendo esta cosa está haciendo el front bumper la fase delantera entonces se nos va a ir así con calma de hecho la parte la impresora de abajo se va a aventar 25 horas sin parar imprimiendo entonces se va a gastar 240 gramos tenemos todavía 400 gramos en el carrete entonces no tenemos problema porque si nos quedamos sin material pues ahí si tenemos problema porque no voy a estar el IPTL R8 ya quedó infusionado sí sí pero este lo vamos a desmoldar este chiquitín este chiquitín se va a desmoldar hasta el lunes para darle bien su tiempo de secado y todo ese rollo para que no haya bronca pero ahorita lo que vamos a hacer vamos a ir a empezar a trabajar el IPTL por eso traigo mi cubrebocas porque voy a estar trabajando con polvo del plástico de ese rollo vamos a empezar a trabajar el IPTL el IPTL lo voy a empezar en lo que termina de trabajar esta cosa voy a empezar a pegar el rompecabezas y empezar a detallar con un poquito de machilla machilla o bondo o filler o pasta o putty entonces déjenlos pongo aquí tantito y mira esto es un rompecabezas entonces para yo poder pegarlo necesito sanding o sea lijar para que pueda pegar pieza con pieza una lijadita ligera no necesita tantísimo lo único que queremos es que esté abierto el poro para que se adhiera para que se pegue pieza con pieza más que nada vamos a lijar 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 yo siempre les peleo en los cursos que eligen a mano pero la primer trancazo es bueno darle con esta luego nos preguntan que por qué las piezas nos quedan bien parejitas mira tiene el DJ aquí Isaac le da primero un pasón para emparejar para las partes más gordas más marcadas pero después siempre finaliza con con una quesadilla le llamamos nosotros con un pad para que quede la pieza superficie plana ¿quieres saber más sobre eso? sobre skidding escríbete a nuestros cursos carroba carbon kaizen ya le dije entonces vamos a utilizar pegamento déjenlo pego y ahorita se los enseño ya armado listo mis amigos ahí está listo listo y hermoso voy a dejar que se seque voy a empezar a lijarlo voy a empezar a perfeccionar la forma la textura que deja la impresora 3D mira una lija gruesa para que ya se vaya viendo bonito para sacar el molde va a ser una buena friega hacer este moldecito pero nada imposible mientras obviamente vamos a cambiar el bumper va a ser otra fácil y todo ese pedo pero vamos a probárselo a ver como se ve la fase si cambia bastante pero vamos a ver como se ve no perdemos nada mis amigos vamos acá está el mini afuera que bonito se ve que bonito se ve pues no no queda bueno si lo levantamos a ver déjalo levanto y le voy un poquito para atrás entonces ahora vamos a encenderlo tiene las memorias que le ayudan a que en cuanto tú lo prendas se levante vieron entonces lo voy a hacer un poquito para atrás para que se pueda apreciar bien si se alcanza a ver el cielo si a ver vamos a ponerlo ahí vamos a ponerle este parking y nos vamos para afuera vamos a ponerle aquí en el cofre vamos a meter y Para que se den una idea De lo ancho que va a quedar ¿Se alcanzan a verlo? Sí, mira Espero no me pase como el meme de ahí Ese rayón Mira, para que se den más o menos una idea De qué tan ancho va a quedar Muy ancho Supone que le iba a cuadrar con la llanta Y ve Me gusta el diseño ¿Ya vieron que le partí su madre ahí? Mira Entonces Mira A la oficina sí, güey Ahí está Ahí está Qué buen look le dio esto, eh Tremendísimo look Amiguitos Continuamos con esta situación Ya se dejé imprimiendo otras piezas más ahí arriba Mientras Vamos a hacerle Expel humo a estas cositas, mira De hecho ya lo estoy poniendo Nomás déjale cierro acá Para que no me caiga Nada de polvito de allá afuera Porque ahorita le vamos a poner expel al cofre Aquí ya trae, mira Ah, cabrón, aquí se está Le falta resellar más Ya le pusimos aquí Pero vamos Estamos poniéndole acá, mira Aquí merengues Entonces pues vamos a darle Ahorita ponerla acá Ya lo dije, otra vez Ahí vamos Estamos cuadrando Para poder este Pegar el PPF Esto no lo estamos haciendo con precorte Estamos haciéndolo abierto O en bulto No me acuerdo como le llaman a esta cosa Ay, cabrón, me estoy cayendo Ay, cabrón, otra vez Ay, quedó listo mis amigos Con su PPF Si fíjense Se ve más brillante Si lo comparamos con acá, mira Se alcanza a notar la diferencia No me alcancé a lavar bien Porque me tengo que ir Tengo que llevárselo a memo Para que lo chequen Entonces Pues nada Mañana le seguiremos Amigos Ya empezamos Con la impresión Del bumper Ya tengo aquí mi rompecabezas Ahorita lo voy a limpiar Y voy a empezar a pegar todo este desmadre Mira que bonita impresión Para empezar a pegarlo Entonces voy a conseguirme unas pinzas Listo mis amiguinos Pues mira Si ya vieron acá Ya tenemos esta cuestión Con su Expel humo En los faros Su fibrita de carbono acá Me falta ponerle emblema Pero se lo pondremos después Este Ya trae expel en todo el cofre Expel humo También acá Que chulo se ve Se ve muy bonito esto Repito Sigue chocando esto Y te vamos a hacer en fibra Esta pieza Y ayúdenme Ayúdenme a decidir esto Mira Que más tenemos Este también ya lo tenemos En laminix Pero quiero que vean esto En expel En que bonito está Falta ya arreglar unos detallitos Como pintarle estos soportes Yo que lo voy a poner Como un imán acá Para que esta cosa Se quede fija Y no haga ruido Y ya tengamos aquí Pues algo de vistita de abajo Algo pues X Faltan los acrílicos Nos lo están haciendo Nuestros amigos de Basebox Para que ya quede firme Y listo Ya eliminamos esta tablita Ya tenemos esto listo Entonces Quedó bonito El lip Como se dieron cuenta Ya quedó listo Entonces Todavía no se termina este video Pero ya casi No quiero irme O terminar este video Sin que ustedes vean esto Les voy a dejar Un spoiler alert De lo que se viene Mira ¿Qué es esto? Este rompecabezas Pues ya saben ¿Qué es esto? Ya vieron el lip del mini Para que vayan viendo Cómo se va a ver el mini Entonces Faltan bastantes piezas No voy ni a la mitad Del bumper Pero Ah mira Acá está otra No voy ni a la mitad Pero ya llevo Pues qué será Un 40% De impresión De eso Entonces Pues Vamos a En el siguiente video Vamos a armar Y espero Haber terminado Ya la El bumper Para empezar Para empezar ya A desmadrar La fascia Porque la fascia Original La tengo que madrear Para poder trabajar Este Ahí Bueno no madrearla Pero si necesito Diseñar Fijarla ahí Para sacar Todos los soportes Originales Para sacarle molde Se pueden escanear Y sacar los soportes Sí Pero es más complicado Siempre es mejor Con las originales Así no No tienes problemas Con Con la fijación Ya se los había enseñado Ya lo tengo acá También en el próximo video Ay valió Se me cayó Se despegó Este Necesito reforzarlo más Para poder empastar Para que no me vaya a pasar eso Cuando vaya Este Hacer el molde ¿No? Entonces Necesito fijarlo Completamente bien Para no tener Esos problemas En el molde Porque si esto Me llegara a pasar En el molde Voy Voy a llorar mucho Porque Imagínate Desmoldando y truena Y todavía tengo que hacer Alguna otra parte Entonces Va a estar bueno Déjalo pego de una vez Para ya no tener Esta bronquita Entonces Pero bueno mis amigos Este video aquí termina La continuación La parte 2 Del video 1 Porque fue Pues bastante extenso Aunque no fue tanta cosa Pero fue bastante extenso Por la cuestión De la fibra de carbono Que de repente Es lenta Entonces Pues no se pierda Nuestro próximo capítulo De desmadrando El Civic No El Mini Cooper La costumbre Entonces que estén muy bien Suscríbete Comenta Dale like Todo eso Bye Bye Tres 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 Tres